Listo, chicos. Empezamos la clase de hoy. Vamos a trabajar, vamos a ver, revisar unos dos poemas que nos trae nuestro libro, ¿sí? En la página 190, ¿ya? Entonces, vamos partiendo. Primero, ¿quién me quiere decir qué es un poema? ¿Qué era un poema? Está rimado. Ya, palabras rimadas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más me dice qué era un poema? No, no recuerdan. ¿Qué era un poema? ¿Qué transmite un poema? ¿Quién recuerda qué transmitía un poema? Emociones. Que sí nos trae. Sentimientos, emociones, ¿sí? Recuerde que hay tres elementos principales. ¿En qué vienen los poemas? ¿Quién recuerda esos tres elementos principales que tiene? Los suertes. Versos. ¿Viene el poema en versos? ¿En qué más viene? En estrofas. En estrofas. En estrofas y las palabras, ¿algunas palabras? Rimadas. Rimadas. Muy bien. Vienen algunas palabras rimadas. Sí, entonces, en eso viene la parte de los poemas, ¿sí? Viene la parte de los poemas. Entonces, aquí tenemos en nuestro libro un dos poemas que vamos a empezar a hacer unas comparaciones. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué es lo que nos trae estos dos poemas aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. A ver. Les voy a poner compartir. Usted tiene en su libro, ¿no? Vamos a ver. Dice, lee los poemas de César Vallejo. Mire, aquí tenemos dos poemas de este autor, César Vallejo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos trae o qué nos dice. Vamos a ver. El primer poema se titula Las personas mayores y el segundo se titula, ¿sí? Acá tenemos Ideolo muerto. Vamos a ver de qué se trata estos dos poemas tan bonitos. Vamos a empezar. Vamos, empieza Emilico, que el primer, la primera estrofa de este poema, Las personas mayores. Ya, profesor. Las personas mayores. ¿Qué hora volverán? De las seis, el ciego Santiago. Y ya está muy oscuro. Muy bien, y ya está muy oscuro, dice. Continúa, Adabella. ¿Qué más dice? Madre, dijo que no demoraría. Llama. Sigue, sigue la siguiente, vamos. Agedita Nativa Miguel. Cuidado con ir por ahí. Por donde acaban de pasar gangucando sus memorias dobladas, penas hacia el silencio coral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espalado. Tanto, tanto mejor estemos aquí no más. Madre dijo que no demoraría. Muy bien. Vamos, acá nos dicen, ¿no? Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos. Con los cuales jugamos todo el santo día. Sin pelearnos como debe de ser, dejándonos en casa a los pequeños. Como si también nosotros no pudiéramos partir, ¿sí? Entonces, mire, y vamos a ver la última que tenemos acá. Ayúdame, Gabriela, ¿qué nos dice? Gabriela Dominguez, vamos, acá. Abuelita Nativa Miguel. Llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo. Y el único recluso sea yo. Anquelada en el pozo de agua, listos, flechados de dulces para mañana. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Y la última parte, ¿qué nos dice? Ayúdeme, Emily Sarmiento, ¿qué nos dice esta última partecita? ¿Leo lo que dice? Sí, aguardemos. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio la vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros. Ya, mire, aquí nos trae un poema, ¿no? Estos autores, obviamente, antes escribían pensando, ¿no? En ciertas personas. En este caso, ¿de quién nos habla este poema? ¿Puede ser de su mamá? Ya, puede ser, ¿no? Que hace referencia a su mamá. ¿Puede ser de su mamá que a lo mejor se fue al cielo y la extraña y por eso es precioso? No es cierto, da a entender que de pronto puede ser por ahí. Prenda su cámara, Angelina, Micaela, Maite Jiménez, Cristina Figueroa, Estefanía, Ariel y Melanie Valles. Si no, les retiro de la lista, por favor, ¿sí? Prendan. Ya estamos finalizando, colaboremos y deben estar sus cámaras encendidas, ¿sí? No apague, por favor, gracias. Sí, puede ser, ¿no? Como dice que habla de pronto su mamá, ¿no? Que se fue al cielo, que le extraña, ¿no? Vamos a ver el siguiente y de ahí analizamos. Vamos a ver acá. Lea, Melanie, vayas y después Ariana. Melanie, lea, por favor, ¿sí? ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulcerita? Ahora que me asfixia, me asfixia y que dormía la sangre como flojo dentro de mí. Muy bien, gracias. Continúe, Ariana. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud convertirá plancheaban en las tardes blancuras por venir? Hora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. Muy bien, gracias. Lea, Christopher, la siguiente, ¿qué nos dice? ¿Qué será de su falda de franela, de sus zafanes, de su andar, de su labor a cañas de mayo del lugar? Muy bien. Y lea, Meite Jiménez, la última parte, ¿qué dice? Ha de estarse a la puerta mirando al monstruaje y al fin dirá temblando qué frío hay Jesús y llorará en las tejas un pájaro sonrante. Ya, mire, justamente lo que nos decía acá, ¿no? Si usted recuerda, estos dos poemas es escrito por el mismo autor. Y sí, ¿no? Nos da a entender que en el primero recuerdo un poquito, ¿no? A su mamá, como que hace referencia que habla de su mamá o de un ser querido. De un ser querido, sí, que está, o sea, que le extraña, ¿no? Y en el segundo poema como que hace el complemento, ¿no? De que ya está muerto. Y pues, obviamente, ahí se entiende un poco más, ¿no? La referencia en la que le extraña, ¿no? Y que hace referencia a que esté en el cielo y que cuente un poquito la historia de este personaje, ¿sí? Entonces, esa referencia, mire, obviamente que los poemas que nosotros actualmente estamos acostumbrados a leer son poemas, ¿no? De amor, de dedicación, ¿no? Pero antes de estos autores escribían, ¿no? Poemas basados en lo que les pasaba en su vida, ¿no? Recuerde que también los poemas transmiten lo que el autor siente, ¿sí? Lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, por eso que a veces utilizan términos no muy conocidos o hacen referencia, ¿sí? Son poemas muy antiguos, entonces por eso encontramos frases que de pronto no entendemos muy claros, ¿sí? Obviamente los poemas que a nosotros nos gustan un poquito más son un poquito más llamativos, ¿no? Que dedican, hay muchos poemas de amor muy bonitos, ¿no? Y justamente vamos a trabajar un poco de eso en lo que es la casa abierta, ¿sí? Listo, chico, dime. En la otra página dice, en la otra página dice, Tic, escucha esta musicalización del poema Idilio, muerto de César Vallejo. Ah, sí, 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 en este caso sí, o sea, hay un audio, ¿no? Que ya sí le estaba revisando el audio, ¿sí? Pero ya lo veremos posteriormente, ¿sí? Justamente, ¿no? La vocalización es un poco, ¿no? Son poemas bonitos, ¿sí? Él lo trata de transmitir, ¿no? Es lo que él vivió, ¿no? De pronto perdió a un ser querido, ¿sí? En este caso se sobreentiende que de pronto pudo ser su mamá, ¿no? Imagínese nosotros llegando a perder a una mamá, ¿sí? Entonces, como que es el sentimiento lo que él transmite. Vamos a trabajar el taller. Vamos a ver en la 191, ¿ya? Coja por favor su libro en la 191 y vamos ahí a trabajar. A ver, le voy a compartir también para ir trabajando conmigo, ¿sí? Listo. Nos dice acá, ¿no? Déjenme pasarme a la siguiente página y nos dice, primero vamos a ver acá, dice, ¿qué sentimiento te trae, dice, no? Dice, ¿qué sentimiento te produce el primer poema? ¿Creen o a usted le produce algún sentimiento este poema? Como tristeza. Ya, por ejemplo, Ariana dice de tristeza. Alguien de pronto puede decir, a mí no me produce ninguno porque yo no he perdido a los seres queridos, ¿no? De pronto a las personas que han perdido a un ser querido le produce algún sentimiento, ¿no? Le viene algún recuerdo, ¿no? De saber que usted también perdió y puede de pronto en algún momento escribirle un poema o le hace falta, ¿no? Alguna persona cercana a usted. Entonces, escriba aquí. Si a usted le produce algún sentimiento, póngale ahí, qué sé yo, de tristeza, de recuerdos, ¿no? No, bonitos. Y si no, póngale no porque no he perdido a ningún ser querido, ¿sí? Escríbale aquí, por favor. Dime. Y en el poema se nota clarito que es de la mamá porque dice, madre dijo que no demoraría. Sí, exacto, ¿sí? Así es, ¿no? Y creo que él le escribe, ¿no? Este poema, pues, en el momento que debe haber perdido a su madre, ¿no? Entonces, póngale ahí, ¿qué sentimiento le puede traer? O póngase a pensar usted en el plan, ¿qué sentiría usted si perdiera a su mamá? Imagínese qué tan duro y qué tan difícil es, ¿no? Perder. Por ejemplo, las personas que hemos perdido. Yo, por ejemplo, les cuento. Yo en mi caso, yo no tengo ya con vida ni a mi mamá ni a mi papá. Y en verdad es bien duro, ¿no? Cuando uno le pasa esto, el perder a una madre es algo que no se puede, es un sentimiento que no se puede comparar, ¿no? Entonces, valore lo que tiene hoy en día. Valore mucho a la mamita que lo tiene. ¿Mande? Es triste perder a un ser querido. Sumamente triste, es muy doloroso, es algo que uno no puede en la vida. Siempre lo va a tener usted en su corazón. Entonces, ahora que usted tiene con vida a sus personas, a sus seres queridos, valore. Valore mucho, chicos, ¿sí? Sobre todo a mamita, papito que están en casa. Profe, ya lo escuché. Mi tía, yo me acuerdo que mi tía tenía cáncer. Entonces, no me dejaban entrar al hospital a verla porque me querían muchísimo. Entonces, ya me escabulleron ahí. Y solo le alcancé a saludar y me vio una doctora y me sacó. Entonces, me tuve que ir con mi prima. Entonces, cuando murió, justo se iba a graduar mi primo. Se graduaba mi primo el mismo día que murió. Entonces, llevaron toda la ceremonia. Llevaron toda la ceremonia donde la estaban velando y se graduó ahí junto a la mamá que ya murió. No, me agítate. Yo me acuerdo que estaba, no sé, sentí ahí que estaba como si se me hubiera roto algo adentro. No dejaba, o sea, tomaba una agua. No sé, no podía dejar de tomar. Y me vuelta y me decía, ya cálmate, cálmate. ¿Por qué no? Es difícil, Arianna. Es muy difícil y muy complicado cuando uno pierde a los seres queridos. Y como dice Elian, Elian extraña mucho. Elian pasó por algo bien duro. Y yo sé, Elian, que siempre va a estar en tu corazón, ¿no? Siempre, toda la vida. Y es un angelito que nos cuidan desde el cielo, ¿no? Entonces, a eso dedica este autor, ¿no? César Vallejo, al poema, en este caso, a su madre, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice, ¿quiénes son o qué papel juega Eugedita, Nativa y Miguel en el primer poema? ¿Quiénes creen que son ellos? Miguel, su papá, puede ser. ¿Ya? ¿Y Eugedita? Abuelita, puede ser su... A ver, ¿el resto qué piensa? ¿Su abuelita? Sí, puede ser, ¿no? Podemos interpretar de dos maneras, ¿no? Pueden ser su abuelita o puede ser directamente cual, su mamá también, ¿no? Puede ser en este caso sus padres, ¿no? Puede ser en este caso que hace referencia a sus padres, ¿sí? Póngale ahí usted, ¿sí? Que hace referencia de pronto a sus padres, ¿no? ¿Sí? O de pronto, ¿no? Como decía, puede ser sus abuelitas, ¿sí? O algún familiar. Póngale ahí usted, ¿ya? ¿Qué cree usted? ¿Quiénes son estos personajes dentro del poema? Yo voy a poner, yo voy a poner que yo creo que puede ser los abuelitos o los papás. Ya, sí, no puede ser que sean sus padres. Yo también pienso que de pronto son sus padres a quienes hace referencia ahí, ¿no? Y dice acá, ¿en dónde, ah no, sí está acá, ¿en dónde parece encontrarse la voz poética y qué es lo que hace? ¿Quién es el que narra la historia? César Vallejo. César Vallejo, ¿no? Él es el que narra en este caso, ¿no? Y la voz poética, ¿qué pide, qué piden en este poema? Que la mamá regrese. Que regrese, ¿no? Correcto, que regrese su mamá o sus padres, ¿no? Pero ahí es donde da la voz poética, de qué se trata, quién es. Y en este caso, ¿qué quiere que regrese, no? Su, que regrese su madre. Entonces, póngale ahí, narra César Vallejo y pide, pues, que regrese su madre, ¿no? En ese, en esa parte podemos entender el retorno, el regreso, ¿no? Es lo que queremos todos en algún momento cuando perdemos un ser querido, ¿no? Que regrese en algún momento que no se haya ido, ¿sí? Aunque sabemos que es imposible, pero de pronto eso es lo que pedimos, ¿no? O queremos siempre, ¿sí? A veces yo, yo tengo como sueños, así, como, como, no sé, como yo no tengo papá, porque yo hace mucho tiempo, entonces solo tengo a mi abuelito, entonces yo ahí le doy papá. Entonces yo a veces sé soñar, o sea, sé soñar que estoy en el cielo con ellos y ellos me saben decir algunas cosas y una vez mi mamá estaba, estaba, estaba dormida, yo ya estaba dormida y mi mami baja a mi cuarto y me dice, ¿qué pasa? Porque me estaba llorando, entonces estaba abrazando a la almohada y me dice, ¿qué pasa? Y le conté todo lo que pasa y nos pudimos a llorar y mi mamá bajó unas cosas, unas cosas de mi papá y me hizo llorar. Así, así es, Arianna, así, así nos pasa. Muy bien, y vamos a la otra que dice, ¿qué es lo que teme la voz poética en el primer poema? ¿A qué teme este poema? ¿A quedarse qué? ¿O a sentirse qué? Solo. Solo, triste, no cierto, abandonado, a eso teme, ¿no? Entonces responde ahí, cualquiera de esas, póngale que teme, a sentirse solo, triste, abandonado, el no tener compañía, ¿sí? A eso teme este poema. Mire, indiscutiblemente si no lo entendemos bien el poema por las frases o las palabras que trae, pero mire ese sentimiento de tristeza, ¿no? Que nos transmite, porque él hace referencia, ¿no? Haber perdido a un ser querido, ¿sí? Al sentirse solo, al no estar, y muchas personas les pasa eso, ¿sí? ¿Ya? Listo, entonces, vamos a la siguiente. Estamos todos hasta ahí, sí, todos completamos, por favor, hasta ahí. ¿Puedo repetir la última pregunta, Jorge? Ya. ¿Qué teme la voz poética en el primer poema? Dice, ¿a qué teme este autor? ¿A qué quiere decir? A sentirse solo, ¿no? Al quedarse solo, al estar abandonado, al no tener ya la compañía de su mamá o de sus padres, ¿no? Creo que eso es lo que él más teme, ¿no? Al momento que narra y cuenta este poema, ¿sí? Al quedarse solo de pronto, ¿no? Listo. Estamos hasta ahí todos, chicos, ¿sí? Y vamos a la última y dice, trata de deducir el significado de las siguientes palabras. Esta partecita se va a poner usted como tarea, ponga ahí tarea, ¿sí? No me va a enviar por EDUCAY, sino usted va a consultar el significado de estas tres palabras que hace referencia y mañana vamos a compartir en la clase, ¿sí? Ganuejando, recluso y fletados, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia estas tres palabritas. Usted las va a consultar y va a poner ahí el significado y mañana en la clase vamos, por favor, a revisar a ver qué nos quiso decir esto, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta ahí. Y además de eso, les voy a pedir lo siguiente. Cualquiera, ¿no? El que desee para el día de mañana, venga buscando un poema cortito para contarnos aquí en la clase. Los que deseen, ¿no? Yo les pondré una nota adicional, un punto en actuación a los chicos que nos quieran compartir. Un poema cortito de cualquier autor, el que usted encuentre. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Para ir un poquito compartiendo acerca de los poemas que a usted les guste. Busque por ahí o si alguien sabe escribir o quiere escribir ahí un poema cortito, lo que sea, pues lo hace y mañana nos trae para presentar aquí en la clase. ¿Ya? Estas dos actividades les van a quedar para el día de mañana, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí.